Ventanas y cerraduras eléctricas por menos de 20 mil dólares. Gordito, este año yo quiero algo bonito. Ah, sí. Este año Santa Claus está pobre. Sus sueños navideños están en Dirdens. DVD para Sonic solo 128, comedor de 7 piezas 348, equipo de teatro para Sonic 478, y con su compra llévese este regalo gratis. ¡Ho, ho, ho! ¡Gordito! Con precios tan bajos, crédito fácil de Dirdens, este Santa Claus no te podía fallar. Dirdens es la tienda más grande, al perdí que te estoy. Ay, corto, me encanta que en Albertsons tengan una camiontería como la de Avedera. Te voy a hacer una carne bien rica. Vas a ver. Hola, hoy quiero carne para estar. ¿Cómo no? Le voy a hacer sus cortes bien delgaditos. Usted sí te sabe. Y escogra unas chuletas bien tiernitas. En el departamento de carnes y mariscos de Albertsons, le cortamos la carne a su gusto. Mira. ¿Me está echando el ojo? ¿Lo llevamos? Claro que no lo llevamos. Alberto, es de usted. ¡Pero, amigo, bien! Ey, Vic, este güerito se llevó todo por lado, ¿eh? Con dinero, con dinero, vamos a ver lo que quiero. Mi negocio no es un juego, si le pasas yo te quiero. Mi nombre es Víctor Rosa. Soy la ley, soy el bueno de la calle. Yo soy joven, guapo y latino. Muy bien. Y mi palabra es la ley. ¡Pero no hay un tiempo! Empire, clasificada R, ahora exiliéndose. El ex sacerdote católico Paul Shanley, centro de un escándalo por acusaciones de abuso sexual en la arquidiócesis de Boston, salió hoy en libertad después de siete meses en prisión. Le fue fijada una fianza de 300 mil dólares que pagó, según dicen, un grupo de amigos y familiares. Al salir de la corte, como podemos ver en estas imágenes, acompañado de sus abogados, Shanley fue rodeado por un gran número de periodistas, pero se negó a dar declaraciones. Una mujer hispana de 21 años de Houston, Texas, fue arrestada y acusada de indecencia por tomarse fotografías irregulares posibles.